Es un eslabón fundamental dentro de la continuidad asistencial. Todo ello potenciado principalmente por la regionalización de servicios de alta especialización y por la dispersión de los centros sanitarios en comunidades como la nuestra. Muchos de ellos con escasas prestaciones, que a la vez son referencia o bien de grandes poblaciones o bien de zonas geográficas con una gran dispersión. A pesar de su importancia dentro de la cadena asistencial, a pesar del aumento de la frecuentación, a pesar de la necesidad, el transporte interhospitalario no encuentra totalmente su integración definitiva en el sistema integral de urgencias. Encontramos planificaciones diferentes, modelos de gestión diferentes, aportados tanto por la urgencia hospitalaria como por la urgencia extra hospitalaria y evoluciona paralelamente a la evolución que hemos visto de las urgencias. La ley general de sanidad estableció un desarrollo por comunidades, la ley general de sanidad en 1985, pero sin establecer una línea de desarrollo uniforme. Lo que ha originado una dispersión de modelos que iba más en función de la distribución de recursos y de la implicación de las diferentes comunidades. Dentro de los sistemas de transporte hospitalario del paciente crítico, sobresale y cada vez tiene más importancia la organización específica y especializada del transporte pediátrico y neonatal. porque requiere una formación específica, porque requiere el dominio de las técnicas específicas, porque tiene un instrumental igualmente específico y que igual que el transporte interhospitalario del paciente adulto, ha presentado y presenta desarrollos y aplicaciones muy diferentes según la implicación de las diferentes comunidades autónomas. Bien, pues así hemos ido poco a poco. Para intentar hacer una visión global y para intentar evaluar cuál es la situación actual del transporte interhospitalario, pues contamos con esta mesa magnífica. Primero intervendrá Carmen Duque, del Río. Es una enfermera experta en urgencias y emergencias, con una experiencia amplia. Es coordinadora actual dentro de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, dentro del Centro Coordinador. Y ella nos hablará sobre gestión y coordinación del transporte interhospitalario en Castilla-La Mancha. Después, Antonio Bracero Jiménez, también un enfermero con amplia formación en urgencias, tanto intra como extrahospitalarias, formación y experiencia, actual director de cuidados de la Empresa Pública de Emergencias Sanitaria de Andalucía, que nos va a hablar sobre gestión del transporte interhospitalario de alta competencia. Y finalmente, María Isabel Sánchez Saez, médico máster en urgencias y emergencias, actualmente desarrolla su labor asistencial en el SUMA, 112 de Madrid, y en los helicópteros sanitarios BATCO, que nos va a hablar sobre las particularidades y los aspectos específicos del transporte pediátrico y neonatario. Y a la que después, lo mismo que al resto de los ponentes, podemos preguntar las dudas que vayamos a tener. Bueno, como vamos mal de tiempo, yo creo que sin más, pasamos a la presentación. Bueno, pues, buenos días. Gracias, Juan, por tu presentación. Soy enfermera coordinadora del Centro Coordinador de Números de Castilla-La Mancha. Bueno, pues, espero que vaya bien, porque he tenido un problemilla con la informática, pero espero que vaya bien en este sentido. Bueno, pues, antes de nada, agradecer al comentario nuestro por esta mesa y especialmente por dar la oportunidad al Centro Coordinador de hacer conocer el trabajo especialmente que tenemos con respecto a un elemento que consideramos importantísimo, que es el transporte. Gran parte de lo que es el paciente crítico en lo que es el transporte sanitario se hace y se coordina desde lo que es el Centro Coordinador. Y ese punto de unión entre los dos niveles asistenciales, el primaria, lo que sería la extrahospitalaria y lo que es la intrahospitalaria, hace que nuestro papel, pues, sea, muchas veces, pues, bueno, pues eso, ¿no?, de mediador, intercomunicador. Es de todos conocido la importancia que tiene lo que es tres elementos fundamentales, ¿no?, que es el tiempo, la continuidad asistencial del paciente que está siendo atendido en el hospital y que tiene que seguir siendo atendido para ir a otro hospital. Y, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de objetivos sobre el paciente crítico, el primero va a ser garantizar la seguridad y asistencia integral del paciente que está con un riesgo vital, por eso es crítico, y minimizar las complicaciones y secuelas durante el traslado de un centro a otro. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, tenemos que intentar rentabilizar y optimizar los recursos que siempre son escasos en el medio en el que estamos, ¿no?, y, por tanto, cuando nosotros hablamos del transporte sanitario, tenemos que ver que, primero, que sea un vehículo idóneo, que vaya en el tiempo justo, con un cierto confort, y, por supuesto, una atención sanitaria adecuada a las lesiones o a las alteraciones, las necesidades que tiene el paciente o la paciente en este momento. También vamos a incorporar, lógicamente, como puede ser de otra manera, en una profesión tan avanzada, ¿no?, y que tiene que estar tan al día, las nuevas tecnologías. Y, por tanto, es necesario, es imprescindible, la formación específica que garantice una atención sanitaria eficaz. En todo lo que es el proceso asistencial, desde que el paciente va a ser trasladado, comienza ahí un proceso asistencial que, evidentemente, tiene que garantizar, sin todo momento, que cumple los mismos criterios que hay en el centro sanitario y a dónde va al centro sanitario. Por eso, nosotros creemos, y así lo dicen, evidentemente, todas las evidencias científicas, que quien debe indicar el traslado debe ser como un profesional sanitario. Normalmente es el médico responsable del paciente y que es el que debe valorar la situación y el tipo de traslado. Evidentemente, eso lo tenemos claro. Pero, cuando nosotros vamos a valorar, desde el punto de vista de lo que es el centro coordinador, el tipo de traslado, y vamos a consensuar, intentamos consensuar con el hospital, lo que tenemos también es que atender a criterios de idoneidad y racionalidad. Porque, generalmente, en la mayoría de los casos, se quiere que el paciente vaya con la máxima seguridad y con la, digamos, en los máximos recursos. Pero tenemos que ver la disponibilidad y, como no puede ser de otra manera, tenemos que atender a elementos como, por ejemplo, el tipo de paciente. Temos paciente con estabilidad hemodinámica, con compromiso vital, estabilidad hemodinámica susceptible de una complicación potencial, estabilidad hemodinámica en pacientes con alto riesgo de compromiso vital y que requiere, por supuesto, una vigilancia constante y, además, de una forma muy exhaustiva, con tratamientos incluso que puedan darse durante el traslado. Y, luego, una inestabilidad hemodinámica con compromiso vital y real y que requiere lo mismo, un traslado mucho más específico. Esto lo que plantea, lógicamente, es la necesidad de tener, claramente, un equipo que tenga competencia, además de académica. Quiero decir, la formación específica que regula y que está regulada el transporte sanitario, los profesionales que deben estar en cada uno de los vehículos y qué capacidad o qué competencia tiene a la hora de tomar remisiones, de terribución clínica y, sobre todo, la destreza técnica también. Todo ello, lo que entendemos es que se tiene que valorar a la hora de establecer el traslado. Castilla-La Mancha es una de las comunidades, como ayer decía, ¿no?, lo que se interna la comunidad, es el corrector, es el corazón. Yo diría que, precisamente, el corazón es toda la comunidad. Nosotros tenemos prácticamente todas las comunidades que están alrededor. Somos Isol, ahí, en medio, y, sobre todo, con Madrid, la relación muy íntegra, porque llevamos muchos pacientes a Madrid para servicios que todavía no están instalados en nuestros centros. Estamos en épocas como los fines de semana, las navidades, el verano, pasan muchísimos pacientes y, lógicamente, los recursos que tenemos son bastante limitados para todas las demandas que pudieran. Si no hiciéramos una buena coordinación, regulación, podríamos vernos abocados a elementos como que tenemos una ambulancia medicalizada, primaria, trasladando un paciente a este pundario que no lo puede necesitar y sería un recurso de un área que pudiéramos tener sin un servicio que podríamos generar una problemática. Por eso, los protocolos de nuestro centro van buscando este mare mágico de traslado, sobre todo buscando la eficacia. Por eso, nosotros nos vamos a encargar en dos casos. Por una parte del SITRAP, que es un programa informático y un sistema que va a regular todo lo que es programado y que no pasa por el centro coordinador. Hay una unidad determinada con personal también de la gerencia, de la gerencia de la gerencia de Castilla-La Mancha, pero que, digamos, regula infinito los traslados que hay diariamente, fines de semana. Y, por otra parte, está el transporte interhospital en urgente, sea asistido o no, y el transporte interhospital en asistido, sea urgente o no. Y esto pasaría por el centro coordinador para ser valorado. En este sentido, nosotros lo que vamos a tener en cuenta son los tipos de dispositivos que podemos tener en un momento dado. Nuestro protocolo establece los recursos que vamos a tener. En este sentido, el transporte interhospital en asistido, con 20% el transporte interhospital en asistido, al menos uno de ellos técnicos en emergencia, con la titulación. También tenemos los soportes con enfermería. Yo creo que mejor que sea un soporte vital avanzado de enfermería y un soporte vital avanzado médico, que es como lo denomino en la mayoría de los casos. Y también tiene que, en la enfermedad, según la legislación vigente, es un soporte vital avanzado, con capacidad para llevar pacientes críticos. Y esto es uno de los elementos que quiero poner en discusión o debate en este momento. Y luego tenemos el soporte vital avanzado, que está con personal sanitario, según la ley de ordenación de la profesión sanitaria, con lo cual también tiene capacidad para poder trasladar a pacientes con un nivel de asistencia que puede ser interesante, por ejemplo, en los códigos ITU, paciente estabilizado, que no requiere una asistencia, donde traslado de una máscara de infilácia, los estamos trasladando con un nivel de eficacia muy de eficiencia, yo diría, por los tiempos y sobre todo por la velocidad con la que podemos llevarlo. Y luego está el transporte no asistido, que directamente es gestionado por nuestros operadores y que, evidentemente, es toda la urgencia que se genera desde los centros de salud. Y luego ya damos la prioridad. La prioridad puede estar modificada por los scores, es decir, al score del transporte sanitario puede haber modificaciones de cronodependencia y por modificación de la situación del paciente. En este sentido, están los dos centros programados, que en este caso iría más a seis horas en destino, con lo cual no tendría tanta prioridad. O las repartidaciones que se hacen para traer pacientes de otras comunidades cuando son asistidos o que previamente se han llevado y tenemos que traerlos. En este caso, comenzamos lo que es el proceso asistencial con lo que es la solicitud de transporte. En este momento, desde el centro coordinador nos ponemos en contacto. Nada más o menos que el 68,3% de solicitudes se hace para su procederita al avanzado, generalmente uimédica. Y nosotros lo que hacemos cuando llega es verificar los criterios a través de un score gratificado y acreditado. Y desde que valoramos las notificaciones al score que nos plantea el médico, el médico o la médico que nos propone el traslador, vamos a valorar la disponibilidad y, por supuesto, la activación del recurso. En este momento hay una intercomunicación, porque a veces no llegamos a acuerdos entre el centro coordinador y lo que es el hospital y tiene que mediar, no tiene que ir la U y de primarias, de la zona, para valorar la situación y entre todos tomamos un consenso. Entonces, más o menos, el protocolo que tenemos en la valoración sería de esta manera. Que la valoración es hacia un transporte que puede ser no asistido o, en el caso de que sea asistido, pues nosotros iniciamos el proceso asistencial. Que no estamos de acuerdo, pues entonces solicitamos a la U y de primaria que, en situ y con la historia clínica de la mano y con los propios profesionales allí, pues decidimos de forma conjunta el medio. ¿Cuál es la clave? O entiendo yo que es la clave de la eficiencia, llave de lo que debería ser, y creo que es un elemento de discusión sobre la confianza que tienen dentro de los hospitales, sobre el centro coordinador, que la elección tanto del tipo de vehículo como la composición de su dotación es responsabilidad exclusiva a la vez. Entonces, asumimos la responsabilidad de traslado. Con lo cual, pues, evidente que cuando estamos haciendo valoración del mismo, no lo hacemos directamente, lo hacemos con criterios de una forma, lo más, digamos, con seguridad clínica y viendo cuáles son las necesidades. Es muy importante la seguridad clínica. A veces nos encontramos con situaciones como que nos cuentan algo y no tengo por qué dudar, no me dudar porque profesionales. Por lo tanto, entiendo que la información que me da me permite, a través de los scores, pues, valorar si el paciente puede, es un crítico o no es crítico, puede ser trasladado de una manera u otra, o podemos ver que es crítico y entonces decidimos de una manera u otra también, si se va con un soporte vital avanzado con enfermería, si no hay disponibilidad, pues, lo haríamos y valoraríamos con los médicos. Y en el caso de que valorásemos que efectivamente es un soporte vital avanzado, medicalizado, pues, entonces, tenemos disponibilidad y decidimos el transporte más a los estudiantes. En este punto, evidentemente, tenemos dos momentos de interrumpir, que es valorar la disponibilidad, la disponibilidad del recurso, y sobre todo, que sea el recurso que tiene que ir. Y ahí nos encontramos porque hay días en donde, pues, todo está ocupado, porque hay enmiendas, porque hay una meteorología insuficiente, y hace muy difícil a veces cumplir unos horarios, y a veces eso, sobre todo, en momentos, con un colectivo, con un colectivo, pues, nos vemos sometidos a hacer muchas veces, pues, un caje de rodillos con otras experiencias intermedias, ¿no? En este sentido, tenemos un instrumento de medida estandarizado que más cada transporte es alicado, y los criterios de tiempo de dependencia que van a decirnos, ¿eh? Y la intercomunicación constante de los equipos. Entonces, aquí tenemos los hospitales, nosotros tenemos hospitales de mayor y menor nivel, y tenemos un amplio haber distribuido, que vamos a ver como unos y otros, pues, tenemos que ir trasladando continuamente, pues, para pruebas, para una actividad determinada, siempre secundario, insisto, ¿eh? que estamos hablando secundario. Entonces, el problema es que los hospitales principales que requieren transporte secundario a diario son un 13,65% hospitales generales, hospitales generalmente de todas las ciudades. El hospital de Cuenca, que tiene todos los servicios, de Cuenca, además, con lo cual, obviamente, en, digamos, un nivel un poquito menor, y es un 35,70%. Y los hospitales que dan insolidumbre a una importante, ¿no?, una actividad sanitaria, pero que cuando requieren, y no es más avanzado, tienen que ir a hospitales primarios, pues, evidentemente, pues, es un 66,5%. Tenemos una amplia red, o sea, que agradecemos muchísimo, ¿no?, porque estamos en el ICO, pero la subimos, pero cuando hablamos de un transporte secundario, solamente tenemos cuatro unidades en los hospitales, precisamente, que menos secundarios genera, lo cual significa que si tenemos que activarlos para que haga un secundario, pues, tiene que hacer un tiempo excesivo, porque entendemos que la localización, a lo mejor, pues, no es la que no irá, ¿no? En este sentido, pues, los tiempos que estamos manejando, pues, son tiempos que, bueno, podrían ser bastante tolerados, sobre todo cuando hablamos de transportes críticos que requieren tiempo de dependencia, y nos vamos a ir jugando con el gigante, con los helicópteros, con las UIs, con las secundarias, en este sentido. Vamos viendo diferentes regiones, son muy parecidas, vemos que el tiempo medio, 50-60 minutos, entre los traslados que vamos a hacer. ¿Cuál se puede más? Pues, que sitios, por ejemplo, como en Toledo, el traslado que se hace en Toledo, de Toledo a Toledo, pues, es un traslado muy mínimo, de 15-20 minutos, sin embargo, si tal a Toledo, que es un volumen importante, es aproximadamente, al final, unos 120 minutos, con los 15 de transferencias, sino más. Con lo cual, cada vez que tenemos que hacer un traslado secundario medicalizado, si no aceptan, si fuera con el enredo, o requieren de año que medicalizado, en con médico, pues, entonces, tenemos un tiempo muy superior a lo deseado. En este sentido, por ejemplo, entre todo este ejemplo, que nos ocurre también en otros sitios, como Albacete, pues, nos pasa como Ciudad Real, donde los secundarios están allí, pero para trasladar al paciente tienen que ir una hora al hospital primario y otra hora a volver, ¿no? Entonces, si está en Toledo, por ejemplo, es un 12,5% y estamos utilizando una OVI, teóricamente, de primaria, para hacer un traslado secundario. Y esto, lógicamente, pues, es, como menos, discutible, ¿no? En este sentido, sobre qué se hace durante el traslado, pues, comparando los diferentes tipos de traslados, pues, en lo que es el control es parecido, pero luego sí que hay muy importantes las diferencias significativas en cuanto a la intervención. Como vemos, en los soportes vitales a bajados médicos, la intervención siempre es mayor. Voy a ser mal, con su enfermera, esto ocurre en cada uno de los sitios, no sé si es porque hay más intervención porque realmente había que hacer un estudio de ello, porque luego, la verdad que la incidencia durante los traslados de los pacientes es muy pequeña, en este sentido. Y bueno, como estamos en un congreso y yo creo que los congresos son, no para exponer solamente lo que usamos, sino para invitar a estrategia, a discusión científica, a investigar, a reinvestigar y a reinvestigar para mejorar continuamente, pues, creo que se debe hablar sobre la disminución de los tiempos totales que creo que son excesivos en comparación con otras comunidades por la distribución de los recursos y porque los traslados secundarios, el personal pertenece al hospital y tenemos muchos problemas muchas veces para que puedan servir a otros hospitales que queremos necesitar y tenemos que invertir recursos primarios, dejando a veces un área muy amplia con una cierta descobertura, implementar la estandarización de procesos en la toma de decisiones para que estemos en un acuerdo tanto en la intros hospitalaria como en la hospitalaria por esa desconfianza que hacen sobre nuestro criterio y no es un criterio economicista o de recursos cuando yo digo oye, podría ir en un soporte con la enfermería no es porque yo quiera quitar que vaya la URI sino porque considero desde el punto de vista y digo como yo pues no me dirá nada que a la hora de hacer una valoración clínica ya como un protocolo que sea ratificado a nivel médico o enfermería es decir no solamente enfermería aunque seamos la mayoría en enfermería hay que supuesto médicos en nuestro hogar que también lo hacen o sea que no es una cuestión de quién lo hace sino que lo hacemos con una herramienta válida una distribución equitativa de los recursos de transporte por la localización de bases esto es fundamental creo que hay que hacer un nuevo debate también podríamos optar por tener todos los primarios y nosotros decidimos como propiedad de la Comunidad de Madrid decir quién va a lo dar me parece que sería interesante pues comentaríamos las prestaciones de las unidades la utilización de recursos de acuerdo a criterios de competencia profesional para aumentar la confianza entre profesionales e invertir recursos en la coordinación entre los niveles ¿no? Complicación y trabajo en equipo obviamente aquí tenemos nuestra unidad gracias a la dirección que hoy estoy contenta ha habido muchas mejoras creo que el personal sanitario del centro coordinador con la nueva en los años ha mejorado mucho en cuanto a confianza criterio yo me siento bastante mejor con la parte de orientación y el papel que tenemos y también la mejora de los profesionales que decía antes de la anterior mesa pues tiene mucho que ver y muchas gracias por vuestra atención bueno gracias y buenas tardes antes de empezar ya me han regañado con el tiempo así que intentaré ajustarme lo máximo posible a lo que está establecido ¿vale? gracias al comité científico al comité organizador Fernando que ha estado por aquí gracias Ricardo por el trabajazo que hacéis y bueno yo soy Antonio soy enfermero es lo que me gusta decir siempre enfermero y orgulloso de serlo aprovecho que acaba de terminar Carmen para hacerle un guiño y darle las gracias porque ha hablado de enfermería un poco en un mensaje un poco escondido el mensaje de la enfermería en la sala de coordinación del soporte vital avanzado enfermero la figura de los dos técnicos en el transporte interhospitalario que me parece fundamental y maravilloso que puedan hablar de ese tema a mi permitirme que hable un poco desde la experiencia de casi nueve años de compartir lo que era una asistencia primaria tener la posibilidad de realizar el traslado interhospitalario y en muchas ocasiones luego tener la posibilidad de hacer la continuidad de cuidados dentro de la UCI hospitalaria de los mismos pacientes contaros que no hay ningún conflicto de interés durante la charla y permitirme que empiece con un pequeño vídeo que luego intentaré explicar para qué sirve si se escuchara que sería fenomenal lo volvemos a intentar que se escuchara ¡Gracias! Bueno, perdona un poco que creo que se ha escuchado poco, ¿no? Al final lo que viene a decirnos, lo importante de todo es hacer las cosas organizadas, ¿no? Muchas veces en el traslado interhospitalario tendemos a querer llevarnos todo, sin olvidar al paciente, también nos lo queremos llevar, pero lo importante quizás no sea llevarnos todo, sino saber en qué orden tenemos que llevarnos todo y lo que es verdaderamente importante. Jugamos en un trabajo todos, tanto la emergencia extrahospitalaria, de la asistencia primaria, como la del secundario, que nos mueve una soledad, sabemos que trabajamos solos, eso nos cubre de una responsabilidad grande, trabajamos con incertidumbre, ¿qué nos va a tocar?, ¿dónde vamos?, ¿qué es ese paciente? Nos hablaban las compañeras al principio, paciente politraumatizada, sí, pero no sabíamos que era gestante, y además no sabemos que es gestante 28 semanas, ¿no? Todo son, es un sumatorio cada vez más y más y más. A veces eso nos genera desconfianza, que la intentamos pelear con formación, con entrenamiento, con experiencia, y tenemos falta de recursos, trabajamos en el medio que trabajamos, y tenemos lo que tenemos. Antes comentaba el compañero, con gran acierto, que ojalá, ¿no?, ojalá tuviéramos todas esas cosas que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, esas maquinitas. Cada vez queremos más y necesitamos más por el paciente. Y a mí personalmente, pues, en su día me dicen que hable un poco de traslado de alta complejidad. Pienso un poco en el traslado de alta complejidad y me imagino a ese momento en el que pensamos irnos de vacaciones, ¿no?, y decimos, tenemos que sacar o tenemos que sacar de una casa de la mudanza y meterlo todo en un coche y no sabemos cómo hacerlo, y genera una complejidad enorme, ¿no?, queremos llevarnos la casa a cuesta, o ese momento es lo que os decía, ¿no?, vámonos de vacaciones de verano y tenemos que llevarnos una maleta, en una maleta nos cabe todo, y luego intentamos hacerlo todo de manera organizativa y acaba habiendo, no sabemos qué en el equipaje. Damos cuenta de que cuando llegamos a la playa, pues, verdaderamente hemos llevado cosas que no son necesarias, ¿no? Pero fuera un poco de ese plan jocoso, explicaros que la realidad es que cuando tenemos que sacar a este paciente de su box y tenemos que meterlo dentro de nuestra unidad, nos vemos con el mismo problema. Que todos hemos tenido alguna vez la visión de decir, ¿cómo lo hago?, ¿dónde lo meto?, ¿qué me dejo atrás? y tenemos al intensivista que nos dice, esto no lo quites, al enfermero esto no, por Dios, el celador que también opina, el auxiliar con todo el criterio, que la bolsa no puede cambiar, es un cúmulo, ¿no? Y trabajamos con lo que trabajamos, tenemos una ambulancia, no tenemos más, y eso verdaderamente es una dificultad, ¿no? Y esa dificultad, en vista de no vernos, como nos vemos en esa foto que está ahí un poco en fondo, nos hace pensar que siempre el traslado más complejo será el siguiente, por todo lo que hablábamos al principio, ¿no?, por esa desconfianza, ese no saber a dónde voy. Entonces siempre, para mí, el traslado, la asistencia más compleja siempre será la siguiente, no la que ya he realizado, de esa puedo aprender. Ha sido compleja, ha sido difícil, pero tengo que aprender para la siguiente, no sé a dónde voy, ¿no? Y al fin y al cabo, todo esto se traduce no solo en un problema clínico. Entendemos que el traslado interhospitalario es, en gran medida, un problema logístico. Un problema logístico que suma pequeños problemas, problemas clínicos, problemas de enfermería, problemas de que necesitamos un test, y digo un test especialista, que ya son especialistas y los demás seguiremos peleando por serlo. Tenemos problemas operativos, tenemos problemas de espacio, tenemos problemas de crona, tenemos tiempo de pendientes, tenemos hospitales que nos dicen que tenemos que llegar ya, tenemos ese hospital de tercer nivel o ese hospital comarcal que necesita sacar al paciente ya y aún no sabemos por qué, pero tiene que sacarlo ya. Tenemos problemas de seguridad, trabajamos en carretera, creo que a todos nos llueve, a todos nos hace frío, hay niebla, las firmas no son los adecuados en muchos casos. Bueno, todo eso se junta, ¿no? Y ante los problemas, pues, ¿qué necesitamos? Bueno, yo creo que es evidente que tenemos que presentar en soluciones, ¿no? Pensar siempre en soluciones y adelantarnos a todo lo que puede pasar. Por conceptuar un poco, siempre recordamos el paciente crítico, bueno, es aquel en el que tenemos un compromiso de supervivencia en poco tiempo. Si eso lo llevamos un poco al traslado, dentro de, después de revisar mucha bibliografía, podéis encontrar, no mucha, porque verdaderamente no hay mucha bibliografía específica sobre el traslado interhospitalario, pero sí que hay una parte que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es esa parte que enfoca en el paciente, lo que necesita es una mejora en los cuidados. Si vamos a otro hospital es porque van a ofrecer una mejora a lo que ya se le está afectando. No podemos ir para que le den lo mismo. Por tanto, si salimos de un centro y vamos a otro, ¿qué necesitamos? Planificación esencial. Espero que no os haya pasado nunca, y si os pasa, pues, lo siento de verdad, porque la situación es bastante fea, llegar a un hospital y que nadie reciba al paciente. Y cuando digo nadie, es nadie. El paciente no lo quiere, y ya no pienso en mí como profesional, pienso en el paciente. Es decir, por Dios, ¿qué hago con esta persona? Al fin y al cabo es eso. Es persona, es familia, que se ha hecho un viaje de 200, 300 kilómetros con todo lo que eso supone. Y pensar en la última frase, yo creo que ningún medio móvil va a mejorar lo que puede dar quizá el peor de los centros fijos. En los hospitales no hace frío, no llueve, no hay riesgo de accidentes, tenemos más medios. Entonces, seamos muy sensatos y muy consecuentes con cuándo y cómo lo hacemos. Buscamos esa estabilidad hemodinámica que ya se ha hablado en alguna ocasión. Como os decía, pues revisando bastante bibliografía, hay partes que sí que son comunes, ¿no? Se asemejan. Y yo saco de todo un fin. Durante los traslados pasan cosas. Y pasan cosas que nosotros podemos prevenir. Sin daros datos de los estudios que estáis viendo en el fondo, hay un estudio holandés que habla de que en todos los traslados hay un 34% de efectos adversos, fijaros, durante la transferencia. Cuando llegamos al hospital receptor, por una mala transferencia, no que no solo nosotros no nos adecuemos a esos procedimientos que tenemos, sino que el receptor del paciente no me esté prestando la atención o no reciba la documentación, vaya hasta un 34% de eventos adversos que son prevenibles. Yo creo que es una cifra que es importante. Además de esos 34%, hasta un 91% generó daño directo en el paciente. Yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hablando un poquito de datos, Carmen nos ha contado un poquito la estructura de Castilla-La Mancha. Yo quiero presentaros un poco la de Andalucía. Es llamativo. A mí me encanta venir a estos sitios porque conoces la realidad de los demás, ¿no? Y en alguna parte te crees el rico de la casa y en otras partes te crees el pobre, verdaderamente. Lo importante es compartir, ¿no? Y la idea en un futuro seguramente será llegar a la heterogeneidad que se quiere y que ayer durante la conferencia inaugural nos hablaban, ¿no? No tiene que haber ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Eso es evidente. Contaros que en Andalucía, pues, la estructura del transporte de pacientes críticos es dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con una doble visión, Servicio Andalucía de Salud, y la empresa pública de la gestión sanitaria, que es la responsable de ese traslado interhospitalario en base a las empresas subcontratadas, a las empresas de transporte de pacientes críticos en cada parte, ¿vale? Presentándoos un poco el mapa estructural, deciros que esas tres empresas, en base a ese concurso público, están de esa manera, ¿no? Samu, una empresa que tiene su base en Sevilla, se encarga del traslado interhospitalario de Sevilla y de Málaga. Y desde el año pasado, pues, ya en Huelva también, que antes era Sevilla la que se encargaba de esos traslados interhospitalarios. Córdoba, Granada y Jaén, está con la empresa que es Asistencia a Los Ángeles, y Semi 112 está en Cádiz y Almería. Como contaba antes Carmen, pues, tanto Castilla como Andalucía son comunidades con una dispersión enorme. Nosotros tenemos más de 600 kilómetros desde una punta a otra. Pero eso genera que algunos traslados interhospitalarios sean largos, difíciles, y que son difíciles de gestionar, ¿no? Olvidándonos un poco del Logan, yendo a la parte operativa, la que nos interesa, pues, contaros que cada ciudad, en base a lo que se estudia, tiene unos recursos. Unos recursos, como veis, estructurados, dependientes de la necesidad, y dependientes también de la, digamos, de la morfología de cada sitio. Yo voy a hacer ahora de enfermeros, e indicar y señalar que existen los recursos de soporte vital avanzado de enfermeros, que están en Cádiz, y que están en Granada, y que posiblemente, el moderador nos pide hablar un poco de futuro, yo no quiero ser muy futurista, porque no me gusta jugar a ello, por si me equivoco, pero quiero pensar que en un futuro, por el perfil de pacientes, con escala de valoración de inferiores a 7, 6, 5, 4 puntos, seguramente, el soporte vital avanzado de enfermeros, pues, ganará muchísima potencia, en base a ese soporte vital avanzado médico, que, por supuesto, tiene que estar, es necesario, y yo soy de los que digo que siempre quiero, quiero tenerlo cerca, ¿no? También, deciros que cuando hay una hiperfrecuentación, o la saturación de esos equipos de críticos, tanto 0,61 terrestre como 0,61 aéreos, donde están colocados cada helicóptero, también pueden asumir esos tres lados, ¿no? Por un poco de cifras, deciros que en 2017, se realizan más de 12.000 traslados interhospitalarios, el transporte de pacientes críticos asume la mayor parte, casi 10.000, el transporte de pacientes críticos con enfermería, 1.350, y la empresa pública de emergencias sanitarias, en esas saturaciones, ocupa, pues, casi 1.000 casos, tanto terrestres como por helicóptero. Si hablamos un poco de cifras ya estructuradas por provincias, si os acordáis un poco del mapa, veáis que Sevilla y Cádiz, pues, tienen un poco más de recursos, la demanda superior. Es evidente, y está evidenciado luego en las cifras, ¿no? Sevilla, pues, tenemos una ocupación mucho mayor a la que puede tener Córdoba o Jaén. También, cómo están los hospitales dentro de esa zona, hace que a lo mejor esos traslados requieran más tiempo o necesiten menos. Córdoba, por ejemplo, tiene solo dos hospitales comarcales con capacidad y un hospital de referencia. Sevilla tiene más hospitales comarcales y más hospitales de referencia. Y también entre los hospitales de la ciudad se genera mucho el traslado interhospitalario. Entonces, es evidente que está claro. En cifras absolutas, pues, bueno, pensar que por día, durante 2017, se generan 2,75 traslados interhospitalarios al día, casi tres traslados. Y aún así también, ahora hablaremos que ese traslado interhospitalario también puede hacer una función de asistencia primaria con casi un aviso cada dos días, aproximadamente. Esos traslados secundarios, pues, bueno, fijaros, Cádiz y Sevilla son los que mantienen esas activaciones mucho más superiores a los demás, ¿no? En esta barra gráfica, las azules, pues, nos señalan el traslado interhospitalario y el rojo la asistencia primaria. O sea, es evidente que Cádiz y Sevilla, por lo que decíamos, por su estructura, pues, generan mucho más. El tiempo aproximadamente, el tiempo urbano, el traslado urbano puede estar al 76%, se usa, se utiliza un tiempo inferior a 60 minutos, en interhospitalario, el tiempo de ocupación hasta el disponible, no hasta la vuelta al destino, al sitio propio, está en dos horas 15 minutos y entre los entras provinciales está aproximadamente una de las tres horas. De todo eso, si hablamos por prioridad, hablamos de prioridad urgente, emergente, programado codificado, aquellos que no quedan codificados, no, por problema informático, por otro tipo de problema, veis que hasta el 49%, casi el 50% son traslados urgentes. Y por rango de edad, pues, que el adulto, pues, sigue siendo el golestando en este caso. Así que es verdad que luego, sin meternos mucho, ahora veremos que dentro de la patología que podemos ver, el neonato crítico, pues, siempre quizás sea el que nos supone un grado más de estrés y que ahora Maribel, pues, nos hablará mucho más en profundidad de ello, ¿no? Por perfil de paciente, lo que hablábamos, dentro de la escala de valoración, en esta escala, ¿no?, que digamos que es la que nosotros utilizamos, el sistema de valoración de pacientes de transporte secundario, lo tenéis, yo creo que lo podéis ver bien, se hace un escalaje a nivel de coordinación y otro luego a nivel asistencial. No hay mucha variabilidad, pero el nivel de coordinación, pues, nos dice que el grueso de los pacientes están hasta seis puntos. Es decir, son posiblemente asumidos por ambulancia de soporte y alabanza de enfermeros o por ambulancia de retransporte urgente con dos técnicos. Y contaros un poquito, fuera de datos, ¿no?, que también siempre hay que presentarlo, pues, deciros, ya, también como opinión y después de esta revisión que se ha hecho, ¿cuáles son esos pacientes que nos generan ese grado de complejidad un poquito más grande de lo habitual, ¿no? Son ese gran prematuro por todo lo que conlleva, por ese estrés psicológico, por esa carga, por esa demanda de material. Ese gran prematuro que se ha comentado por ahí, ¿no?, de un kilo con todo lo que conlleva. El paciente pediátrico grave, si seguimos esa sumatoria, ¿no?, de esa evolución en la vida. Si nos vamos al paciente adulto, podemos hablar del paciente séptico, porque es difícil manejo, ¿no?, que no es un hábito para nosotros. El paciente politraumatizado, el paciente neurocrítico, también por todo el aparataje que lleva. Esos traslados con balón de contrapulsación intraórpico, que también el tener que meter el balón nos genera un estrés enorme, que no se mueva, frénalo, asegúralo bien, todo lo que lleva la droga, sabemos manejarlo, ¿no?, el tema de las baterías. Sabemos que son pacientes que son dependientes de una máquina, dicho así. Y luego tenemos ese perfil, permitidme que lo ponga también, ese perfil del paciente crónico complejo. El perfil del paciente se convierte en añoso, cada vez mayor, más difícil, y no solo es el paciente, es el paciente y todo lo que tiene alrededor. Un paciente con una familia, que posiblemente no tenga medios para desplazarse, que tenga una edad avanzada, que no tiene cómo volver, que lo llevamos a 100 kilómetros, es una complejidad diferente, ¿no? Temas comunes, es la previsión de esa logística, la necesidad eléctrica de las ambulancias, tenemos que conocer el medio con el que trabajamos, sabemos que tenemos convertidores de diferente, y eso de diferente potencia, eso lo dejamos para los técnicos, pero tenemos que ser conscientes que podemos tener un problema durante el traslado y que nos quedemos sin energía, y que ese balón de contrapulsación pierda la batería y no funcione. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener una alternativa. Anticiparnos a esas complicaciones clínicas y no clínicas, siendo un poquito previsores, todas las perfusiones que se puedan acabar y que sean pacientes dependientes de ellas, debemos llevarlas preparadas. La buena fijación de todos los elementos móviles, seguridad, el cálculo del consumo de oxígeno, si hacemos un traslado de 400 kilómetros y el paciente va en ventilación mecánica, no me puedo quedar sin oxígeno a 100 kilómetros, porque a lo mejor he salido con nueva demanda de 5 litros y durante el traslado he aumentado la demanda a 15. Posiblemente me quede sin él, eso no puede pasar. Asegurar la recepción en el hospital de destino, tenemos que tener un médico receptor y minimizar los riesgos durante el trayecto. Y ahora permitirme, por terminar, contaros una historia, en este caso con Finanfeliz, que pasó en mayo del año pasado. Recibimos una llamada para un traslado de estos de alta complejidad a los que verdaderamente nos asustan. Contaros que todas las fotos tienen el permiso de los padres, por eso sale la cara de Mariel, que era una chiquita con 20 meses, que llevaba mucho tiempo, con un fallo cardíaco grave, que ya en los últimos tiempos necesitaba de un soporte continuo en el hospital y por una complicación tuvo que ser conectada a una membrana de oxigenación extracorpórea. Se plantea que previo a ese trasplante de corazón había que conectar a una asistencia ventricular que solo existe o solo se está poniendo ahora mismo en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Y se plantea la posibilidad de traslado. Lo intentamos en varias ocasiones, pero la inestabilidad de la chiquita no nos lo permitía. Comentaros que la logística se solicita a transporte de pacientes críticos, que verdaderamente aquí fueron los que lo permitieron todo. Se solicitó su apoyo, hicimos reuniones previas, tanto con la UCI pediátrica, con ellos, Guardia Civil. Y finalmente se entiende y es necesario llevar dos unidades de soporte vital avanzado perfectamente equipadas, sin que faltara nada, por esa duplicidad de material que os decía. No podía pasarme nada durante el camino. Se lleva un vehículo de intervención rápida de 0,61. Se cuenta con escoltas de la Guardia Civil durante todo el camino, en la provincia de Málaga, con esa Guardia Civil de Málaga y en el cambio, en la provincia de Córdoba, se hace un cambio de motos por furgón. Y viene verdaderamente el problema. Antes de salir, en días previos, hacíamos todas las simulaciones del mundo. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué bombas dejamos? Os puedo decir que ese día tardaba dos horas y media en salir del hospital. La complejidad es alta. Claro, el perfusionista tenía su labor, el intensivista tenía la suya, la enfermera de UCI, que también nos acompañó, también tenía la suya. No se podía quitar ningún fármaco, no se podía hacer nada. Pero si todo esto está previsto, ¿cómo podemos cambiar? Después de esas negociaciones, llegamos a la conclusión de que de 14 bombas de perfusión nos llevamos 5. Está claro que la membrana de oxigenación extracorpórea, el cadentador, no lo podemos dejar atrás. Nos ponemos en marcha, ¿no? En marcha con la dificultad de que cuando vamos por pasillos anchos, todo es fácil, pero cuando nos metemos dentro de esa ambulancia que tenemos en el habitáculo, que tenemos, no tenemos más metros cuadrados ni más centímetros cuadrados, y los intentamos aprovechar absolutamente todo. Y generamos la realidad, ¿no? Generamos la realidad de que se da un soporte eléctrico, somos capaces de meter esa ECMO en una ambulancia y somos capaces de llegar a puerto. 155 kilómetros después, con un trabajo de la Guardia Civil que de verdad fue maravilloso, no tuvimos que dar ni un frenazo desde que salimos hasta que llegamos, una velocidad mantenida, de 90 a 100 kilómetros por hora. Se hace la recepción del hospital, el hospital Reina Sofía, yo soy de Córdoba, intento mantener el, aunque trabaje en Málaga, intento mantener el contacto y llega un momento que lo pierdo. Pierdo el contacto y hace muy pocos días recibo un mensaje inesperado verdaderamente de los compañeros de críticos en el cual me mandan una foto parecida a esa y me dicen que Marian está de vuelta, que la ha traído antiguamente a mis compañeros, los que todavía los considero mis compañeros y que el final de la historia pues es que la chiquita está de alta, está con un seguimiento, con una rehabilitación bonita y que el trabajo de no sé cuántos cientos de personas en un tratado de alta complejidad pues en este caso tiene un final muy feliz. Y nada, que sigamos reprendiendo y muchas gracias. Gracias, Antonio. Antonio, ya he empezado con las particularidades del transporte pediátrico, parece que es un tema siempre vigente en el tema del transporte interhospitalario. Buenos días, soy Maribel, ya me ha presentado Juan, soy médico, trabajo en el SUMA 112 en Madrid y también trabajo en el helicóptero sanitario de Cuenca. Agradecer a las EMS que me haya invitado, quiero agradecer también a la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, así como a mis compañeros, pues todo el apoyo que me han prestado en cuanto a datos estadísticos, en cuanto a consejos y algunas fotos. Estamos de guardia, estamos de guardia, todos nos avisan, suena el teléfono y nos dicen que tenemos que trasladar un prematuro de un día, es un traslado secundario del Hospital de Cuenca al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nos dicen que están valorando el aislamiento de la vía aérea y que lleva varias perfusiones. No hay más datos, esta es la realidad. ¿Qué pensamos todos? Pues qué horror, ¿por qué estoy hoy de guardia? Esto va a ser un marrón, ojalá no lo sea. ¿Cómo fue el aviso? Realmente me he colado porque era del Hospital de Guadalajara. En el Hospital de Guadalajara nos dicen al llegar que tienen un neonato de prematuro, no muy prematuro, de 34 semanas de vida, que está diagnosticado de una enfermedad de membrana y alina y que por quejido, tiraje y empeoramiento de su función respiratoria, está conectado a ventilación mecánica no invasiva, a VIPAP. ¿Por qué deciden trasladarlo al 12 de octubre? Pues porque el niño, en las 10 horas siguientes, ha empeorado su función respiratoria. Es decir, que han tenido que intubarle y ponerle tratamiento con sulfactante. Cuando llegamos nosotros al hospital, el niño está conectado a ventilación mecánica invasiva con unos parámetros adecuados a su estado patológico y nos lo encontramos hemodinámicamente estable. ¿Qué hacemos nosotros durante el traslado? ¿Qué es lo ideal en cualquier traslado interhospitalario? Pues cuidados de observación. Es decir, que el niño, en este caso el niño o el adulto, se mantenga hemodinámicamente estable. Que lo que hagamos en el helicóptero, en nuestra ambulancia, en el medio en el que trabajemos, sea lo mínimo posible. Ya han comentado los compañeros y lo sabemos todos, que cualquier hospital es mejor que cualquier traslado extrahospitalario. Más o menos. El niño este, nuestro niño, no precisó cuidados durante el transporte. Simplemente vigilar constantes, protección acústica, que esto es muy importante en el helicóptero, y mantener la perfusión que llevaba de suero glucosado. Llegamos al hospital 12 de octubre, entregamos a un niño y volver a comentar, este es el traslado ideal de un niño crítico, pero que está estable hemodinámicamente. Es el traslado que nos gustaría a todos. ¿Por qué es necesario el transporte interhospitalario y qué es específico de los niños, de los niños y de los neonatos? Pues es específico el que no hay unidades intensivas en todos los centros hospitalarios y requiere el ser trasladado para que la atención definitiva sean centros de mayor nivel y para ello lo que nos importa a los que trabajamos en la calle en la astrohospitalaria es que es necesario una formación en cuanto a los profesionales y unos medios técnicos muy específicos para garantizar la asistencia de los niños. Es decir, continuidad en los cuidados es lo que esperamos y para ello valorar, estabilizar y después trasladar. En la revista de Medicina Intensiva ya salió un estudio comparando cómo se realiza el transporte pediátrico y neonatal en España, en Portugal y Latinoamérica que está realizado por el grupo de estabilización de transporte pediátrico formado por personal principalmente hospitalario y ellos también en el 2017 han elaborado un documento en el que exponen cuáles son las competencias del médico que debe realizar el transporte de niños críticos. Yo creo que aquí nosotros desde la astrohospitalaria y todos los médicos que trabajamos en la calle tenemos un papel muy importante que no está contemplado. Me voy a basar someramente intentaré ser tres minutos dos, cinco lo que sea estamos en la emergencia ¿qué particularidades tiene el transporte interhospitalario de los niños y los neonatos? Pues según el sistema de transporte según el medio de transporte según el paciente y la patología que tengan. ¿Qué pasa en España? En España el sistema de transporte no está unificado ni en España ni en la mayoría de los países pero basándonos en nuestro país el sistema de transporte podría ser unificado es decir aquí en el que van pediatras y enfermeros especializados en el niño crítico normalmente salen de los centros hospitalarios y están trabajando y están vinculados asistencialmente a cuidados intensivos pediátricos y o neonatales el modelo neonatal en el cual se incorporan neonatólogos normalmente son neonatólogas a los traslados solamente de los niños hasta el mes de vida y el que hay el modelo mixto que es el que hay en la mayoría de nuestras comodidades que es que los de la hospitalaria trasladamos sin pediatra sin neonatólogo y bueno con nuestros compañeros y los conocimientos que tengamos. ¿Dónde se hace transporte unificado en España? En Cataluña en las Islas Baleares y desde el 2017 también en Castellón no sé si me dejo alguno más porque bueno en Madrid en Madrid no es un transporte unificado ya pero el unificado me refiero al transporte en el que se realiza transporte neonatal y pediátrico hasta los 14 y 15 años por pediatras o neonatólogos especializado en Madrid es verdad la neonatóloga va hasta el mes de vida ¿Perdón? Ya ya bueno ya sabemos todos que esto va en función de la gestión de recursos y en función de la economía de cada comunidad y de la organización lo que nos gustaría sería pues pues otras cosas en Cataluña disponen de el SEM dispone de tres servicios de soporte vital avanzado dos de ellos uno en el Valle de Brón otro en San Juan de Dios de Deu perdón y un helicóptero sanitario que es compartido con el con el transporte de adultos ellos inician su andadura en el 1995 y dan cobertura sanitaria a Cataluña y a Andorra y aquí transportan como dice el compañero neonatos pero también a los niños hasta los 14 años van pediatras especializadas en cuidados intensivos y enfermería especializada en cuidados intensivos pediátricos el modelo balear sabéis que que bueno en las islas baleares es una población muy dispersa tienen una gran afluencia de turistas todo el año trabajan en islas y disponen de dos helicópteros sanitarios perdón de dos aviones sanitarios y un helicóptero aquí asistencialmente son tratados por pediatras y dúes vinculados a la UCI del hospital de referencia que es el hospital universitario son SPAS ellos en el 2009 elaboraron un protocolo clínico de activación ¿por qué? pues para gestionar mejor sus recursos para categorizar adecuadamente a los niños susceptibles de ser trasladados y objetivizar cómo estaban haciendo sus traslados son un centro de referencia en cuanto a docencia en este tema y además son los que lideran el grupo de transporte pediátrico dentro de la SECIP de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos ¿Qué pasa en Madrid? Como ha dicho el compañero en Madrid yo trabajo en Madrid hace pues en el SUMA hace como unos 27 años y desde el 2007 se incorpora la neonatóloga a los traslados neonatales ¿Cómo se activa el transporte neonatal en Madrid? Pues se activa a la vez el centro coordinador a la vez activa a la UbiMóvil más cercana al hospital donde se encuentra el niño a la vez el vehículo de transporte neonatal que traslada un técnico especializado con todo el material varias incubadoras varios ventiladores de transporte el óxido nítrico y va a recoger a la neonatóloga que en ese momento está de guardia que está en alguno de los hospitales de tercer nivel de Madrid y juntos acuden al hospital donde se encuentra el niño para realizar este traslado ¿Qué pasa? Pues a partir del mes de vida los traslados los realizamos los médicos de emergencias sin la neonatóloga como ocurre en casi todas las comunidades otros modelos de transporte neonatal pues se dan también en la comunidad valenciana en Santander y en Castellón desde el 2017 sí que se hacen también traslados de niños no solo neonatos sino que incorporan pediatra especializado ¿Qué pasa en esta comunidad? Yo en esta comunidad trabajo en Gigante 3 en el helicóptero de Cuenca y la gerencia de urgencias emergencias como ha contado Carmen pues tiene distintos modelos para hacer los traslados interhospitalarios pediátricos la uvi móvil la uvi móvil de emergencias y la uvi móvil de secundarios que es lo que ha comentado Carmen que depende de hay cuatro en toda la comunidad dependen de personal del hospital y muchas veces pues no no puede estar toda la operativa que quisiéramos ocasionalmente pero muy ocasionalmente en traslados de complejidad pues el pediatra puede acompañar el pediatra o neonatólogo al traslado pero ni está contemplado económicamente ni está contemplado dentro de su labor existencial y a lo mejor es necesario en el hospital donde está trabajando porque no hay más o hay pocos o bueno ya sabemos lo que pasa los recursos escasos Castilla-La Mancha pues trasladamos tanto nosotros trasladamos en los helicópteros pues tanto adultos niños y niños de complejidad la ventaja de los gigantes es que dos de ellos tienen horario nocturno el de Cuenca y Ciudad Real y luego bueno aquí tenéis una foto de una de las enfermeras del helicóptero y desde aquí quiero pues agradecer la labor y la los excelentes equipos de que disponemos y bueno ya sabéis que en el helicóptero es que somos el equipo sanitario médico y enfermera junto con los comandantes y copilotos que son los que nos dejan en los lugares más insospechados pero yo quiero agradecer muchísimo la labor la labor de la enfermería en la hospitalaria ¿por qué? porque no somos nadie si no somos un equipo y además tiene una gran calidad asistencial bueno esto lo voy a pasar que ya lo han hablado mis compañeros y en cuanto al medio de transporte ya lo ha comentado Carmen pero los niños se trasladan o en soporte vital básico normalmente los mayorcitos o en la uvi móvil en la uvi móvil ¿por qué? porque precisan incubadora y cuidados sanitarios de alto nivel ¿qué tipo de pacientes pediátricos trasladamos? pues la mayoría son niños y una mínima parte en el 2017 pues un 18% son neonatos sí que quiero comentar qué cosas son características del transporte neonatal una de ellas el acompañamiento familiar el acompañamiento familiar a nosotros a los médicos a los sanitarios nos cuesta ¿por qué? porque estamos pensando en qué es lo mejor para el paciente no para el padre la madre para el paciente en determinadas ocasiones muy concretas pues ahí ahí tenéis un aviso de un acompañamiento familiar en el helicóptero esto era un niño asmático de 8 años eran eran de la de la India no entendía bien el castellano tenía un ligero déficit neurológico el niño ya no sé cómo se dice políticamente esto correcto pero bueno el niño la madre era muy colaboradora tranquila y supuso una ventaja para este paciente el que fuera la madre acompañándole ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto al tipo de paciente? ya lo he comentado aquí mis compañeros pero lo que es fundamental es que para hacer transporte de niños críticos hay que tener una formación muy específica continua tanto en fisiopatología del niño y del neonato tener formación en fisiopatología del transporte en nuestro caso también en el transporte y tener una empatía y una capacidad de comunicación tanto con el niño con la familia y valorar el acompañamiento familiar y además debemos disponer del material necesario para trasladar a estos pacientes estos pacientes requieren incubadoras bombas de difusión hemos dicho que ojalá tengamos el ecógrafo en el helicóptero si lo tenemos disponemos de ventiladores adaptados a los niños que tengamos posibilidad sobre todo de realizar ventilación no invasiva ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico si es necesario debemos manejar correctamente el aislamiento y la ventilación de la vía aérea con el material específico que es diferente de los adultos y la canalización de las vías igual que los adultos pero contemplar también la umbilical según la patología ¿por qué trasladamos a los niños? ¿por qué se trasladan de un hospital a otro? en cuanto al traslado neonatal las causas más frecuentes de traslado son la patología respiratoria el distés respiratorio de cualquier causa como aspiración meconial o otras causas que requieren un manejo intensivo de la vía aérea y la gran prematuridad aparte de eso pues ahí también trasladamos por malformaciones congénitas graves por asfixia perinatal y por las convulsiones neonatales en cuanto al traslado pediátrico las tres causas los tres grandes grupos que nos generan que los niños tengan que ir a centros de mayor nivel son las neurológicas como primera causa las convulsiones complicadas las respiratorias como una de las causas más frecuentes la bronquiolitis complicada y los traumatismos con especial interés en el TC en el traumatismo craneocefálico ¿y cuáles son las conclusiones? pues bueno que hay una gran variabilidad en cuanto al sistema de transporte pediátrico y neonatal en nuestro país que el niño precisa de una coordinación muy importante entre todos los estamentos que intervienen en el transporte para que podamos garantizar la continuidad en los cuidados del niño crítico que es necesario tener una formación reglada que sea bueno a ser posible coordinada entre ya no digo entre hospitalaria sino también entre distintas comunidades para poder garantizar que el niño crítico va a ir igual con unos profesionales que con otros disponer de un material pediátrico y neonatal que esté actualizado y además desde aquí a quien corresponda me gustaría y creo que a todos nos gustaría que los profesionales de la hospitalaria formen parte de estos grupos de trabajo de los grupos de trabajo que ya hay dentro de la SECIP y que formen parte de sociedades científicas y que en sociedades científicas como las EMES exista un grupo de trabajo de pediatría y también de transporte pues muchas gracias muchas gracias Maribel estamos un poco ajustados de tiempo pero si hay alguna pregunta dime yo quería preguntarle a también en el sentido que la decisión de la prioridad en el tipo de recursos que en las hospitalarias siempre se ha considerado que hacer cuando desde unidades específicas se pone un ejemplo paciente cardiológico está pendiente de una cirugía cardíaca que es planta que está monitorizado que está con una habitación alta pero los cardiólogos se piden que en el lado de un recurso un poco de vista avanzado los pacientes que le puedan preparar ¿qué hace ahí en estos casos? Es un ejemplo que en el lado cuando en este paciente se pide un recurso superior a lo que realmente el paciente en ese momento se pide la suspensión requiere 30 segundos hay un score de transporte sanitario que todos utilizamos porque es el mismo lo que he visto con Andalucía y está ratificado que es el que nos indica por las características de cuidados y por la patología cuál sería el medio que debería ir primero hay a ese score hay modificaciones por ejemplo cardíacas hemorragicas que indican que aunque el score sea menor la indicación sería de UV con lo cual ya directamente plantearíamos la UV con médicos sin ningún problema y luego por supuesto hay lo que llamamos cronodependencia que es independiente de uno a otro pero que también es un modificador al score básico lo que sí que es cierto es que por nuestra experiencia por ejemplo ese paciente que has comentado dice pasarle le puede pasar todo a todo el mundo a todo el mundo pero un por ejemplo el soporte vital con enfermería con un profesional con capacidad está preparado para cualquier incidencia y desde luego se aboca a lo que son procesos estandarizados con guías clínicas y sobre todo pues un tratamiento que venga perfectamente establecido cuál es el cuidado que se tiene que realizar durante el traslado continuidad asistencial pero normalmente utilizamos herramientas y consenso y normalmente no queremos pensar que nos engañan pero muchas veces es cuando nos suben un poquito el tono del paciente y no hay acuerdo la UBI la UBI que va normalmente valora in situ y muchas veces dice sí nos lo llevamos por estas características o sea que decidimos pero siempre en consenso la decisión siempre y es que no debe ser de otra manera porque la responsabilidad es nuestra y digamos la asumimos que es lo que le queremos decir muchas veces al hospital este periodo de tiempo asumimos una vez que esté en otro hospital otra persona pero este transporte asumimos la responsabilidad y desde luego desde el centro coordinador somos médicos y enfermeros con la misma capacidad clínica que pudieran tener en asistencia porque de alguna manera estamos obligados a tener esa competencia Muchas gracias Bueno, como veis hay mucho que coordinar mucho que homogeneizar y mucho que implicar a los diferentes intervinientes en el transporte intrahospitalario Yo tenía algunas preguntas pero al final me las habéis contestado dentro de la dentro de la intervención Esas preguntas han pasado prácticamente a conclusiones Dentro del objetivo principal del transporte intrahospitalario que debe ser mantener potenciar y fomentar un transporte sanitario de calidad con seguridad y eficiente por lo que yo he visto aquí está claro que hace falta una mayor coordinación funcional entre los diferentes niveles asistenciales con una evaluación continua del proceso que haga que mantengamos e introduzcamos algunos factores de mejora para lograr objetivos cada vez mayores Es muy importante formar en transporte pediátrico neonatal introducir sistemas de acreditación de calidad asistencial dotación de vehículos estandarización de mínimos para realizar transporte neonatal tener equipos sanitarios específicos formados en el mismo con unos protocolos asistenciales unificados y consensuados por todo ello quiero concluir en que dentro de la sociedad de medicina de urgencias y emergencias como ha manifestado Maribel creo que sería importante y desde aquí lo transmito a los órganos correspondientes la posibilidad de crear grupos de trabajo específicos en transporte interhospitalario porque como veis interviene no solo la extrahospitalaria interviene la hospitalaria interviene personal ajeno a la urgencia como en el caso de los pediatras o pueden intervenir y sería bueno tener algún organismo que intentase homogeneizar y hasta protocolizar algún con el suficiente consenso este tipo de procesos grupos de trabajo de transporte interhospitalario con inclusión por supuesto del transporte crítico pediátrico y neonatal como la participación en otras sociedades de pediatría por parte del personal de las de las urgencias agradeceros vuestra asistencia agradeceros vuestro interés agradecer a la mesa principalmente lo que se ha currado estas estas ponencias el recabar datos y al aportar ideas y muchísimas gracias cerramos la mesa con esto agradeceros agradeceros gracias